Buenos días a todos y todas, mi nombre es Carlos Andrés Guzmán Gil, yo soy estudiante doctorado en química, también soy químico y me encantaría darles esta clase acerca de ácidos y bases tipo Bronsted y Lewis para su examen del Preypes o el Saber. Bueno, entonces voy a empezar compartiéndoles pantalla. Entonces, según lo que yo vi en el anterior vídeo que ustedes participaron en la anterior clase, ustedes ya habían resuelto esta pregunta, ¿cierto? Era la pregunta 160 de Lickfes que hablaba acerca de lo que sucedía en la sangre cuando se incorporaba CO2 en la misma y se producía un efecto que se conoce como acidemia, en donde hay una mayor cantidad de ácido carbónico en el organismo. No estoy seguro si todos la hicieron. Respondió durante los videotutoriales. ¿Sí? Entonces la pasamos y hacemos la siguiente. Ven, perdón. No, explíquelas. Pues haría que nos explicara. Listo, me parece excelente. Bueno, porque todo va encaminado. Entonces esta respuesta, todas esas preguntas, es básicamente la misma cosa. Entonces, bueno, lo primero que debemos hacer antes de, pues, un consejo, es siempre leer las preguntas. Entonces aquí nos empiezan diciendo que, no sé si ustedes pueden ver mi... ¿Qué es el spotlight? Estoy rayando. Bueno. Ustedes aquí, en esta parte, van a ver siempre las preguntas. Entonces el consejo siempre es, lean las preguntas y luego leen la pregunta principal. Todo este punto aquí. Esto nos está diciendo que durante la respiración celular se genera... Es que no puedo leer lo que dice allí. Bueno. Se genera CO2, se libera el torrente sanguíneo donde puede reaccionar con agua para formar ácido carbónico. La fórmula es H2CO3. Y contribuir consecuentemente al equilibrio ácido-base. El proceso se ilustra mediante la siguiente serie de ecuaciones. Entonces tenemos estas tres ecuaciones. Tenemos esta ecuación, esta ecuación y esta ecuación. La primera va a ser la reacción que tiene el CO2 con la molécula de agua para formar el ácido carbónico. La segunda va a ser una reacción en donde se libera H+, y hay un HCO3-. Y la tercera es cuando este HCO3- produce un H+, y un CO3-. Entonces aquí tenemos una teoría, que es la teoría de Bronsted-Lowry, y luego la teoría de Gilbert-Newton Lewis. Hay una diferencia sustancial entre las dos, pero básicamente tratan sobre lo mismo. En la teoría de Bronsted-Lowry, ellos hablan acerca de que el ácido es aquel que dona un H+, es decir, este H+. Si en una ecuación hay una molécula que se desprende y genera una molécula A, digamos, y después de la línea, es decir, que hay una reacción, produce un H+, y una molécula B, entonces ese es un ácido tipo Bronsted. Y la base, entonces va a ser la molécula que va a reaccionar con un H+, para producir otra molécula, es decir, si yo tengo una molécula C más un H+, y una línea, me va a producir entonces una molécula D. Y esta molécula D es entonces la base. Esa es la acidez tipo Bronsted. La acidez de Gilbert-Newton Lewis es un poquito diferente. En ella, no estamos hablando que se produce el ácido produce H+, sino que el ácido es capaz de aceptar un par de electrones, incorporarlos a su esfera de coordinación, y la base es aquella que es capaz de entonces donar un par de electrones libres. Es un poquito diferente, pero ahorita lo vamos a ver en cada uno de estos ejemplos. Entonces, bueno, de acuerdo a la información que está aquí ya discutida, nos preguntan entonces que de acuerdo a la información anterior, el ión bicarbonato, que es este HCO3-, actúa en la ecuación 2, entonces tenemos ecuación 2, 3, 3 y 2. Entonces, nos dice la primera, la pregunta en la ecuación 2, y entonces vamos a la ecuación 2, es H2CO3 que produce HCO3- más H+. Nos dicen, el HCO3- actúa como una base porque tiene átomos de hidrógeno en su estructura. ¿Ustedes qué opinan acerca de esta opción? Necesito que alguien me responda y me diga algo. No importa, aquí no se va a castigar a nadie. Todas las respuestas son válidas. ¿Alguien quiere colaborar? No sé, nadie. Yo creo que es cierto, por lo que, pues digamos, sí por la que estaría como una base diría simplemente el hidrógeno. Ahí HCO3 estaría actuando como un ácido, creo. Sí, exacto. Además, hay que verlo desde otro punto de vista. Miren, entonces, siempre constaten la información que les está dando la respuesta con la información que le da la pregunta. Dicen, es una base porque tiene átomos de hidrógeno en su estructura. ¿En qué parte de la teoría de Bronsted-Lowry o la teoría de Gilbert-Newton-Lewis dice que un ácido o una base se reconoce como base porque tiene hidrógenos en su estructura? En ninguna parte lo dicen. Por lo tanto, esta información es cerrada. Entonces, están tratando de despistar. En realidad, una base puede que no tenga hidrógenos en su estructura. Es totalmente irrelevante. Entonces, esta está equivocada. Vamos entonces con la B. ¿Alguna pregunta referente a por qué descartamos A? Pues, este, ¿por qué, o sea, por qué descartar A cuando está ahí en... Pues está en la teoría de Bronsted, ¿no? Como vio en A más... Claro, pero hay una gran diferencia. Entre H y H más. H y H más no es lo mismo. Entonces, claro, aquí les están hablando de un H. Y en la teoría de Bronsted están hablando de un H más. Entonces, ellos dos son totalmente diferentes. Así que, el primer error es pensar que es lo mismo y decir, no, pues, es que no tiene la más, pero entonces está bien. Pero no, en realidad no. H es muy diferente de un H más. Entonces, por eso, esta ecuación de aquí, la pregunta 2, la pregunta A, está mal de acuerdo a la ecuación 2. Porque una base no es una base porque tenga hidrógenos en su estructura. Incluso, en la teoría de Bronsted-Lowry, nunca dicen que es porque tenga hidrógenos. Dicen que es porque es capaz de aceptar un H más. No porque tenga H en su estructura. Discúlpame. Te pregunto si estás viendo el chat, si te voy informando lo que va en el chat, porque hay varios comentarios que los chicos han hecho. Entonces, te voy informando. Ya. Estaban diciendo que no entendían el descarte. Bueno, es lo que estás explicando. Pero también nos preguntan, ¿qué es un H más? ¿Cuál es la diferencia entre H y H más también? Listo. ¿La ecuación 2 es un ácido? Esas dos preguntas. Listo. Entonces, bueno, ¿qué es un H? Entonces, un H es un átomo de hidrógeno. Un átomo de hidrógeno es un protón con un electrón en su estructura. Esto es un hidrógeno. Un H más es un hidrógeno al cual se le ha quitado su electrón. Y entonces es únicamente un protón. O sea, que la diferencia entre las dos es básicamente que uno es un átomo y el otro es un protón. Entonces, esa es la gran diferencia entre las dos. Pueden parecer lo mismo, pero no son en absoluto. Entonces, bueno, esa es la diferencia entre un H y un H más, que son totalmente diferentes el uno y el otro. Ahora, la otra pregunta era referente a qué es un ácido o qué era la otra pregunta? Preguntado en la ecuación 2, ¿es un ácido? Sí, exactamente. Excelente. Claro, es un ácido porque el ácido carbónico, este H2CO3, libera un H más. Por lo tanto, el H2CO3 es un ácido. Ahora, empecé a mostrarles esto un poquito más adelante, pero voy a mostrarlos de una vez. Resulta que cuando tienes un ácido y el ácido entonces se parte en un H más y otro componente, esos componentes tienen un nombre. Entonces, esto es el ácido. Y esto es la base conjugada. Y esto es el ácido conjugado. Entonces, como una mnemotecnia, es el ácido, una vez se divida y pierda su H más, entonces lo que quede de ese H más que salió va a ser llamado base conjugada. Y el H más va a ser entonces el ácido conjugado. ¿Listo? O sea que en este caso, en la ecuación 2, efectivamente el HCO3 menos es una base, pero no es por lo que dice la pregunta. Porque la respuesta nos está diciendo que es una base porque tiene un hidrógeno. Y eso es incorrecto. Dice Stephanie, o sea que pueden compartir o aceptar electrones. El HCO3, sí, claro, puede compartir electrones. Ahora, ya sé por qué estás diciendo eso. Vamos a la pregunta B, a la respuesta B. Entonces, ahora nos dice que en la pregunta 3, en la pregunta B, la ecuación 3. En la ecuación 3 nos está diciendo, ya vamos a dibujarla. La ecuación 3 es HCO3 menos, produce CO3 2 menos, más, H más. Disculpen que pasó la mozana. Bueno, entonces nos dicen que la ecuación 3, el HCO3 menos, pues recuerden que siempre estamos hablando del HCO3 menos. No se vayan a confundir. Esa es otra cuestión que tiene el ICTES. El ICTES siempre va a tratar de ustedes confundirlos y darles un montón de información para que se les olvide lo que les está preguntando al inicio. Estamos únicamente enfocados en esto. HCO3 menos. Entonces nos dice la pregunta B. En la ecuación 3, como una base, el HCO3 menos se comporta como una base porque dona al medio un par de electrones libres. Es cierto que el HCO3 menos libera pares de electrones libres, pero no en esta ecuación. Porque en esta ecuación lo que nosotros tenemos es que el HCO3 menos está liberando un H más. Por lo tanto, ¿qué es el HCO3 menos? Un ácido. ¿Cómo? Un ácido. Un ácido, exactamente. Porque como libera un H más, entonces es un ácido. Entonces, de nuevo borramos. Y decimos entonces que el HCO3 menos es un ácido. Esta es su base conjugada. Recuerden siempre, la base conjugada es lo que sobre una vez sale el H más. Y este es el ácido conjugado. Ahora, vamos con la pregunta C. O sea, que obviamente la B es errónea. Vamos con la C. La C nos dice 3, como un ácido porque libera al medio protones, iones H más. Y por lo tanto, esa es correcta. Porque lo acabamos de deducir. Ese es el ácido porque libera H más al medio. Pero de todas formas, miremos la pregunta C. La respuesta C. Nos dice que en la ecuación 2, como un ácido porque puede aceptar protones. Eso es incorrecto. Porque en la ecuación 2, el que es esta de aquí, el ión bicarbonato actúa como una base, no como un ácido. ¿Alguna pregunta al respecto? Nos comenta Patricia si nos podrían dar un ejemplo de base con el H más. Por supuesto que sí. Entonces, yo tenía por acá preparado algo por ese estilo. Les voy a mostrarles una base con el H más. Entonces, aquí tenemos una base. En este caso es el NH. Oh, pero si quieren más bien les voy mostrando por acá. A ver, por ejemplo, una base con el H más. Una base muy común que van a encontrar en todas partes es el NH3 o el NaOH. Estos son como los plásticos. Y de ácidos siempre van a tener como ejemplo el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es como el típico. Entonces, recuerden que cuando estamos hablando de HCl, voy a dividirlo acá. Vamos a tener un NH3 que va a estar interaccionando con un H más, más un Cl menos. Con un Cl menos. Y que entonces voy definitivamente a quitar esta. Y que entonces esto lo que nos va a generar es que la base, que es esta aquí. Esta es una interacción interesante porque vamos a tener es los pares de electrones libres de la base atacando al H más y produce un NH4 más con un Cl menos. Igual en este caso. El sodio entonces lo vamos a dividir en Na más, Ho menos. Más, H más, más, Cn menos. Cuando hacemos la reacción de eso, tenemos entonces que el OH menos va hacia el H más. Aquí es una duda muy común y es, bueno, si tenemos el HO menos, ¿por qué se va al H más y no se va al sodio, al Na más? La respuesta es porque el HO menos se siente millones de veces más atraído hacia el H más que hacia el Na más. Incluso, ellos dos estaban juntos y el HO menos prefiere deshacerse el Na más para interaccionar con el H más, porque hay una interacción mucho más potente entre las dos. Entonces, cuando tenemos HO menos y se combina con el H más, pues tenemos agua. Y cuando tenemos Na más con Cl menos, tenemos NaCl. Entonces, esta es una clásica reacción ácido-base, en donde tenemos una base, en este caso va a ser estas dos, el amoníaco o el hidróxido de sodio, y un ácido que va a ser entonces el HCl. ¿Alguna duda al respecto? Ácido libera H más, pasa a acepta H más. Perfecto. Serían disolubles en H2O, por supuesto. De hecho, las reacciones ácido-base siempre van a ocurrir en medio acuoso. Siempre va a haber agua y siempre van a ser solubles en agua. A no ser que sea un ácido muy raro y que son los ácidos débiles, que sean, por ejemplo, un ácido orgánico, no sé, un ácido carboxílico. Esos serían los únicos que son más o menos solubles, no son solubles completamente en agua. Sí, tanto los ácidos como las bases son solubles en agua. Ya había dado la respuesta, Juliana. Bueno. ¿Alguna duda al respecto? ¿Seguimos a la siguiente? ¿O tienen alguna duda frente a esto? ¿Hablar ahora o callar para siempre? ¿Listo? Ok, entonces sigamos para la siguiente. Bueno, la siguiente pregunta nos dice, ¿Es correcto afirmar que durante el cambio químico que describe la primera ecuación, entonces nos da una serie de respuestas? Entonces nos está pidiendo acerca de la primera ecuación. Entonces siempre subrayen lo que les está diciendo. Entonces nos está hablando de la primera ecuación. Así que la primera ecuación es esta de aquí. Entonces esta es CO2 más H2O produce H2CO3. Ok, entonces la primera pregunta nos da la opción A, en la que dice, ¿Las sustancias iniciales cambian su composición al pasar del estado gaseoso a líquido? Entonces aquí hay que prestar bastante atención a otros parámetros que había estado viando para este momento. Pero resulta que las moléculas tienen a su vez unos estados de agregación, unos estados de agregación que pueden ser sólido, líquido, gaseoso o acuoso. Entonces tenemos entonces que esta reacción es, los primeros reactivos son CO2 gaseoso con agua líquida, reaccionan y forman ácido carbónico, AC, que es acuoso. Entonces, ¿qué opinan de la respuesta A? Las soluciones iniciales cambian su composición al pasar de estado gaseoso a líquido. ¿Es correcto o no? Es incorrecto. ¿Por qué? Precisamente es lo que estamos hablando. Hay una gran diferencia entre el estado líquido y el estado acuoso. Una molécula o un compuesto puede ser líquido sin la necesidad de que haya agua. Y el estado acuoso obligatoriamente pide que haya agua. Entonces, no es lo mismo. Cuando nos están diciendo que pasan del estado gaseoso a líquido, es mentira porque el producto no es líquido. El producto está en estado acuoso. Entonces, lo siento. Entonces, la eliminamos. O sea que errada. Vamos con la pregunta B. Los átomos de las sustancias iniciales se reorganizan para producir nuevas sustancias. ¿Qué opinan acerca de esa? Puede que sea esa, creo. La tiene ahí, sé que sí. Está gaseoso sólido, líquido puro, gas puro, esta sustancia de suelta en agua. Ajá. Sí. Gracias, Juliana. A simple vista se ve que sí. Sí, Katherine. Sí, la respuesta en definitiva es esa. Porque nos están diciendo que las sustancias iniciales se reorganizan para producir nuevas sustancias. Que esa no es nada más y nada menos que la definición más simple de reacción química. Y lo que estamos viendo allí es una reacción química. Así que, ya, eso es todo. Pero, de todas formas, eso no implica que no vamos a analizar las otras preguntas. Sí, claro, dime, Justman. Exacto. Ese es otro punto al que le encanta y es utilizar frases y palabras que no tienen sentido. La verdad, no tengo idea de qué significa la naturaleza de sustancias. No tengo idea. Entonces, esa es una de las características para decir eso está mal porque no tiene sentido. No sé qué es la naturaleza de las sustancias. Y sí, reorganizar es reaccionar. Sí, en cierto modo se puede decir eso. ¿Cómo saben que la primera ecuación es una reacción química? Ah, porque la definición de reacción química es cuando dos sustancias se combinan para formar una nueva sustancia. Y es básicamente lo que nos está diciendo la respuesta B. Que dos sustancias iniciales se reorganizan para producir nuevas sustancias. Entonces, se están diciendo que es una definición de reacción. ¿Por qué me puede explicar otra vez la A? Por supuesto, Juliana. Mira, nos dicen que las sustancias iniciales cambian su composición al pasar de estado líquido a gaseoso. Entonces, recuerden que nosotros estamos hablando de la transición reactivo-producto. Significa entonces que si nosotros alegamos que la A es la correcta, tendríamos que decir que los reactivos son gaseosos y que nuestro producto es líquido. Lo cual no es cierto, porque nuestros reactivos tenemos un gas, tenemos un líquido y el producto no es ni gaseoso ni es líquido, es acuoso. Por lo tanto, el postulado es incorrecto. Aquí toca que ser muy, muy, muy específico con las palabras. O sea, si algo está mal escrito, está mal. Entonces, por ejemplo, la cuestión 2 es una reacción ácido ácido. Con gusto, Juliana. Carla, es una reacción ácido ácido, porque en la ecuación 2 tenemos el ácido carbónico que está produciendo un H+. Entonces, es un ácido, una reacción ácido ácido ácido. También se puede llamar desprotonación. Miremos entonces la pregunta, la respuesta C. La respuesta C me causa curiosidad porque dice, los enlaces entre los átomos de las sustancias iniciales no cambian durante la reacción. Ese es el tipo de pregunta que suele confundir muchísimo. Esa es confunde y reinadas. Entonces, para yo mostrarles por qué está mal, voy a dibujarles las moléculas. Entonces, el CO2 tiene esta estructura. Esto es el CO2. Y la molécula de agua es de esta forma. Ellas reaccionan para formar el ácido carbónico. El ácido carbónico tiene esta estructura. Como ustedes pueden ver, la pregunta C nos dice que los enlaces entre los átomos no cambian, lo cual es un error. Porque si vemos aquí, en el CO2, el CO2 tiene dos dobles enlaces y al final solo tiene un doble enlace. Solo por eso, entonces, esa también está errada. No puede haber el más mínimo error en las respuestas que nos da el ITES. Todo tiene que ser absolutamente verídico. Así sea lo más general posible, es correcto. Muchas veces, entre más específica sea la respuesta, más posibilidad de que sea incorrecta es. Ahora, en la pregunta D nos dice la naturaleza de las sustancias iniciales no cambia, pero existe intercambio de electrones. O sea, sí. Es decir, sí hay un intercambio de electrones. En este caso, el odo le intercambia de electrones con el carbono. Pero es que no sabemos qué es una naturaleza de las sustancias iniciales. O sea, no tengo idea. ¿Qué están diciendo ahí? Yo no sé qué es eso. Entonces, ya por eso me están cuenteando. No sé qué son las naturalezas iniciales de las sustancias. No sé cuál es la naturaleza de una sustancia. Y yo soy químico. Entonces, ya podemos decir que este tipo de respuestas suelen confundir. La intención es confundir al estudiante. Entonces, la descartamos porque no está acorde a lo que conocemos. Es más fácil irse por lo general a por lo muy específico e incongruente. Y claro, sí, Juliana, la ecuación 3 es un ácido. Es un ácido también. Es la desprotonación del ión bicarbonato para convertirse en carbonato que es CO32- y H+. Esa pregunta fue curiosa porque fue más de analizar, digamos, la gramática y como la sintaxis de cómo está escrita cada oración realmente de química. Fue más tratar de buscarle el lado a la pregunta. No sé si tengan alguna duda al respecto frente a esta. Perfecto, también. Siempre recuerden, si algo se sale de la curva de lo que les está explicando o lo de la información que les está dando la pregunta, entonces, por defecto, está errada. Dime, Giancarlo. Coméntamelo todos. ¿Qué nos cambia durante la reacción? Ah, ok. Bueno, la cuestión Giancarlo es que los átomos son inmutables. Es decir, lo que va a cambiar va a ser el orden en el que los átomos están enlazados o si una molécula pierde átomos o gana átomos, pero los átomos no cambian. Es decir, el hidrógeno es hidrógeno siempre, a no ser que le quites un electrón y sea un H+. Pero igual, de todas formas, sigue siendo un hidrógeno. Es decir, esa es la naturaleza química de cada elemento. Por ejemplo, un perro es perro, así sea de color negro, blanco o café. Entonces, digamos que en química, aun cuando cambia la estructura, cambian los enlaces, cambian las cargas sobre ese elemento químico, los átomos no van a cambiar. Excepto a que haya una reacción nuclear. En ese caso, sí hay un cambio. Pero pues no vamos a hablar de química nuclear aquí. ¿Te quedé entendido, Giancarlo? Si no te quedé entendido, yo te puedo explicar de nuevo. ¿Está bien? Gracias. Michael Muelas dice, ¿La naturaleza de sustancias es como la composición estructura de una sustancia pura? No tengo idea. Y es que eso es lo que debemos evitar. Estar haciendo conjeturas sobre lo que la pregunta está tratando de responder, sobre la respuesta que está tratando de explicar algo. No sé. No tengo idea. La verdad, no sé qué es la naturaleza de una sustancia. ¿Por qué es una base? Sí, la B está clarísima. La B está clarísima porque es la solución más simple de la pregunta. Julián dice, ¿Por qué es una base? ¿Qué es una base? ¿De qué ecuación estamos hablando? ¿De qué ecuación estamos hablando? ¿De la 1? Bueno, en este caso, esa es una reacción, podríamos verla como una reacción tipo ácido base de Lewis, pero no de Bronsted. y es un ácido base de tipo Lewis, porque en este caso, el agua tiene un oxígeno con pares de electrones libres, lo siento, con pares de electrones libres y estos electrones libres, qué pena, es que no sé dónde está mi cosita. Y estos pares de electrones libres van a ir hacia el carbono. O sea, esto es de pronto una cosa un poquito más difícil de explicar, pero con un átomo está rodeado por elementos muy electronegativos, como el oxígeno. El oxígeno es muy electronegativo y electronegativo significa que tiene la capacidad de quitarle electrones a los átomos que hay a su alrededor. Entonces, como el carbono está rodeado por dos átomos de oxígeno, pues hay dos átomos de oxígeno robándole sus electrones al carbono, lo que hace que el carbono sea, se le llama electrofílico. Significa que tiene deficiencia en electrones porque hay un oxígeno que se los está robando. Entonces, él actúa como un ácido tipo Lewis. Y como tenemos un OH, un O, entonces está donándole un par de electrones al carbono, entonces esta va a ser la base tipo Lewis. Pero es más fácil que lo veas como que es una reacción química entre los dos, para que no te confundas. Porque hasta ahora en estas preguntas yo no ve ningún tipo de ácides tipo Lewis, porque el ácides tipo Lewis es un poquito más complicada de entender, porque hay otros parámetros de electronegatividad y de afinidad a la electrónica y de polarizabilidad que no son normales digamos de de encontrar en una prueba de estado. Siempre van a ver si es tipo Brownster y si es tipo Lurie. Pero pero Lewis es escasa. ¿Te quedó claro, Juliana? ¿Les parece si seguimos a la siguiente pregunta? Listo. Sigamos a la siguiente pregunta entonces. Bueno, no sé si me pasé una, si me pasé una. Listo. Entonces nos dicen, no puedo leer lo que allí dice, dice, el principio de que es de Le Chatelier, se aumenta la concentración de una sustancia en el equilibrio químico, el sistema responde oponiéndose a dicho aumento, es decir, el equilibrio se desplazará en el sentido que disminuye la concentración de una sustancia. En el cuerpo, la acidemia se define como una disminución en el pH sanguíneo y esto es un incremento en la concentración de H+, de acuerdo con el principio de Le Chatelier, la sustancia cuyo aumento contribuye a la disminución del pH es, bueno, esta pregunta, imagino que todos ustedes están diciendo ¿qué me está preguntando esta cosa? Esto es demasiada información. Cuando tengan este tipo de preguntas, entonces ustedes van a ser muy organizaditos y organizaditas y van a tratar de escribir todos los datos que les está dando. Entonces, lo primero que nos dice, en el cuerpo humano, la acidemia se define como una disminución del pH, entonces colocamos rachito hacia abajo y decimos disminución del pH. ¿Qué más tenemos? Es una disminución del pH sanguíneo y esto es por el incremento de las concentraciones de los iones H+, o sea que está incrementando el H+. De acuerdo con el principio de Le Chatelier, la sustancia cuyo aumento contribuye a la disminución del pH es listo. Entonces, ahora, analizamos las ecuaciones. Tenemos estas tres ecuaciones. En estas tres ecuaciones tenemos que el pH debe disminuir y aumentar el H+. Entonces, si vemos esta ecuación, ¿cuáles serían las ecuaciones en las cuales se produce H+. ¿De acuerdo a esa serie de ecuaciones? Dos y tres. Dos y tres. Excelente. Muy bien, muchachos y muchachas. Entonces, allí nos estamos, aquí se está produciendo entonces el H+. pero entonces, ¿de dónde proviene el H+. ¿Cuál es la principal molécula de la cual provienen esos dos H+. Mírenlo con cuidado. ¿Quién es el culpable que se esté produciendo H+. El carbono. Tatiana dice que el HCO. ¿Quién dice más? El hidrógeno porque en la segunda y la tercera hay hidrógeno. Sí, pero les estoy preguntando es ¿cuál es el principal la principal molécula que está produciendo el H+. No. ¿Cero tres? No. El ácido. El ácido. O sea, vamos a mirarlo lentamente. Por ahí vi una respuesta curiosa pero no la vamos a analizar hasta que hayamos explicado. ¿Cuáles de las moléculas de los reactivos producen el H+. Entonces tenemos que el H2CO3 me va a producir HCO3- más H+. ¿Cierto? Tenemos que el HCO3- me va a producir CO3- más H+. Hay algo que hacemos en química que se llama bueno, en realidad no sé cómo se llama pero es como una especie de suma de reacciones y entonces seguimos unos parámetros muy simples. Lo que esté a la izquierda y a la derecha repetido lo eliminamos y lo que esté al mismo lado lo sumamos. Entonces hay HCO3 en este lado y hay HCO3 en este otro lado entonces lo cancelamos. Eso significa entonces que el H2CO3 me va a producir CO3- más 2 de H+. ¿Cierto? Entonces decimos que del H2CO3 salen los 2 H+. Significa entonces que el HCO3 es el culpable que se produzcan 2 moles de H+. Ahora ¿Quién es el responsable? Porque aquí vamos yendo hacia atrás. ¿Quién es el responsable que se produzca el ácido carbónico? El H2CO3. Porque en condiciones normales el nivel de CO2 en la sangre es muy bajo. La acidemia ocurre es cuando hay un incremento entonces de CO2 que produce el ácido carbónico. entonces ¿Quién es el responsable que disminuya el pH sanguíneo en la sangre? Si es el pH sanguíneo en la sangre evidentemente. Si aún nosotros sabemos que es el ácido carbónico el que se produjo es el principal promotor de los H+. Entonces ¿Qué produce el CO2 exactamente? El CO2. Uno de los problemas por ejemplo cuando usted hace hiperventilación usted hace este proceso en el que usted está eliminando prácticamente todo el oxígeno que usted tiene y está reteniendo el CO2 en su organismo o al revés esa hiperventilación produce una ligera acidemia porque usted está conteniendo demasiado CO2 en su organismo. Bueno entonces la respuesta es CO2 ninguna ahora ahora bien sería digamos fácil de caer en el juego y decir no la respuesta perdón hice esto mal ya me imagino que todos ustedes casi saltan la respuesta es esta pero sería muy fácil caer en el juego que el responsable del aumento del pH sanguíneo es el H más porque en sí sí el responsable del incremento el de disminución del pH en la sangre es el H más pero recuerden que la pregunta les está hablando acerca de el principio de Le Chatelier y como estamos hablando del principio de Le Chatelier entonces tenemos que ir a lo más atrás que podamos a una molécula que sea la responsable de que se produzca el H más es por esa razón que la B no es el H más no porque es un protón pues en realidad sí o sea el H más es un protón entonces sí sí lo podemos ver desde ese punto de vista pero de todas son más sí sí nosotros lo miramos desde un contexto bastante gramatical podríamos decir que sí que el protón no es una sustancia es solo un protón puede funcionar pero bueno es más fácil ir por la parte del principio de Le Chatelier entonces recuerden que el principio de Le Chatelier dice esto solo para contextualizar para volver a dar más razones del por qué es el CO2 si nosotros tenemos H2CO3 entonces para que se produzca mucho H2CO3 ¿qué necesito? necesito incrementar mis productos en el en el organismo siempre vamos a tener agua entonces que incremente el agua no es necesario entonces ¿qué es lo que debe incrementar para que incremente el el pH? pues simplemente el CO2 es una análisis muy simple entonces al hacer esa suma el CO3 2 menos ¿qué afecta o cómo saber que sea el CO2? ah claro porque es que el CO3 el CO3 menos es un subproducto de la reacción es decir no es un causante no es el causante el cual se genere el H más es solamente el subproducto de cuando el ácido libera el H más entonces no puede ser un causante porque es un producto es el producto final de hecho entonces ¿cómo sabemos que sea CO2? bueno entonces vamos a hacerlo de nuevo la pregunta nos está diciendo acerca de que en el cuerpo se está produciendo una disminución del pH y está aumentando la concentración de H más entonces como lo que está aumentando es la concentración de H más tenemos que encontrar qué es lo que está produciendo el H más nos terminamos en las ecuaciones 1, 2 y 3 el H más empieza a ser producido desde que el H2CO3 es formado porque el H2CO3 produce H más y luego el HCO3 menos produce también H más luego hicimos esta ecuación de aquí en esta ecuación de acá entonces teníamos que podemos eliminar el HCO3 menos porque es un producto y es un reactivo entonces como está a lados diferentes de la ecuación podemos restarlo entonces nosotros llegamos a la conclusión que el ácido carbónico es el responsable de producir el H más ahora como el ácido carbónico es el responsable de producir el H más entonces los subproductos que genere no nos van a interesar porque los subproductos van a ser entonces una consecuencia del aumento del pH y no un causante y lo que nosotros estamos buscando es el causante es el por qué sustancia está haciendo que incremente la concentración de H más y disminuya el pH entonces el CO3 menos o el CO3 2 menos no puede ser el causante porque es un es un es un que es un es un producto de eso ahora entonces como nosotros tenemos que el ácido carbónico es el causante que aumenta el pH resulta que entre las opciones no aparece el ácido carbónico entonces que tenemos que hacer ir más hacia atrás para saber cuál es el causante de la formación del ácido carbónico y en este caso los causantes de la formación del ácido carbónico son el CO2 y el agua pero no aparece pero como nosotros estamos hablando del cuerpo humano en el cuerpo humano siempre vamos a tener agua entonces el agua no puede ser el causante de la formación del ácido carbónico pero entonces si el CO2 entonces por eso la respuesta es el CO2 además porque tampoco existe la opción de agua es un análisis lógico de eliminación que puede ser un poquito engorroso pero si lo analizan lentamente verán que tiene un poco de sentido ¿qué opinan ahora? ¿está más claro? Sí señor me encanta escuchar eso ¿alguna duda al respecto? o pasamos a la siguiente claro si estuviera H2CO3 claro sería esa pero como no la colocaron no tengo idea Karen no tengo idea creo que ¿cuántas son Juliana? ¿tú sabes? bueno ahora está integrada química está dentro de la parte de ciencias naturales y creo que son alrededor de 15 sí más o menos 15 Catarina dice 17 preguntas de todas las de ciencias naturales más o menos 15 17 18 corresponden a química listo o sea que pensemos en el peor de las situaciones que hayan 20 y regularmente de esas salen no sé alrededor de cuatro preguntas de equilibrio químico y PH y todo sí es muy común sobre todo porque es que miren estos temas si ustedes lo analizan con lupa parecen los clásicos temas de examen de medicina porque están hablando de acidemia están hablando de qué es lo que genera eso y más adelante la siguiente pregunta es cómo corregir entonces la acidemia entonces son preguntas muy enfocadas a una utilidad práctica en este caso en la medicina o en la enfermería una pregunta ¿habrán clases de biología? no tengo idea Juli Juliana Dinos ¿cuál es tu pregunta? discúlpame que se habrán clases de biología sí claro también tienen clases de biología a mí la patricia que sí perdóname esta pregunta que está analizando Carlos que tiene derivadas el enunciado corresponde a estas tres ecuaciones y tiene alrededor como de tres cuatro preguntas siguientes ha aparecido en todas las pruebas si no estoy mal durante los últimos desde el 2018 esta pregunta apareció en la prueba del 2018 2019 2020 2020 así que es posible que se repita claro es que como como ya con la información que nos está dando Juliana es que es muy probable que aparezca este tipo de preguntas obviamente no la misma sino algo similar porque son pruebas que están muy relacionadas con algo práctico esto es algo que sucede todo el tiempo en enfermería y medicina entonces es súper fácil de correlacionar sobre todo porque la parte de química y de biología se necesita el TICA para entrar a medicina entonces bueno Fabio tiene la mano levantada dime Fabio tienes la mano levantada quieres hacer algún comentario profe entonces digamos para este tipo de preguntas para este tipo de preguntas que son que primero si 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 es que estaba diciéndole a él que para este tipo de preguntas que me dan aquí pues las dos las tres ecuaciones me dan este concepto de de bronce y leu es para esto para este tipo de espuma o sea ni siquiera que sea el carbono sino cualquier otro elemento si se repite el el hidrógeno sé que el otro elemento es el es el correcto no te entendí nada la verdad hubo muchas muchas interrupciones en el yo creo que sí si me permites si Fabio si me permites voy a transmitir tu duda al profesor Carlos es que se te está entrecortando mucho lo que Fabio dice es que si aparece otra pregunta en el IFES similar a esta pero en donde las reacciones no sean exactamente las mismas uno tendría que como que descartar el hidrógeno e irse directamente a ver los reactivos algo así comprendí ¿estoy bien Fabio? si es exactamente lo que quería preguntar pero mejor entonces con el hidrógeno te refieres al HMAS si si o sea si se repiten o sea si se repiten digamos cosas como el CO3 pero en otro elemento digamos en otro en otra molécula si ese sería ese sería el procedimiento para saber que ese otro elemento es el correcto si claro ese procedimiento aplica para todo es que cuando estamos hablando de esto estamos hablando de buffers y en el organismo tenemos dos tipos de buffers tenemos el buffer bicarbonato y el buffer citrato entonces lo más probable es que sea este o el buffer citrato y el buffer citrato es aún más fácil porque son solamente dos reacciones entonces es mucho más fácil de hacer es exactamente lo mismo la teoría la teoría aplica igual para todo o sea inclusive con esta con el CO2 es más complicada yo creo que esta es la más complicada de todas porque tiene tres equilibrios químicos entonces tienes que saber cuál es el equilibrio químico que importa si entiendes esta entenderás cualquier otro no sé si eso responde a tu pregunta Juliana ¿tú qué opinas? un poco pero está muy corto ¿se está escuchando entrecortado? yo te escucho bien de pronto a Fabio sí lo escucho un poquito entrecortado sí yo creo que la idea que nos quiere transmitir el profesor Carlos es siempre buscar yo lo veo un poco así como el reactivo pero número uno causante de todo o sea los reactivos son los causantes de de que se produzcan los Hs más y todo entonces siempre es buscar el reactivo número uno que está causando todos estos protones y todas estas reacciones que vienen después sí exactamente es como tratar de encontrar el culpable entonces es siempre ir hacia atrás y buscar tratar de buscar una correlación entonces lo que sea más fácil de correlacionar y en este caso es más fácil correlacionar el CO2 que el agua porque pues agua hay en todas partes en nuestro organismo entonces su incremento no va a ser eso además que el agua por sí solo no tiene carbonos entonces lo descartamos en cambio el CO2 sí tiene el carbono y entonces eso puede permitir formar el ácido carbónico pero ya sería analizar la pregunta del IFES o sea pero generalmente es esta misma solamente hay que cambiar un poquito las respuestas claro independientemente de las moléculas que les pongan es como dice Carlos buscar el reactivo culpable de todo Juliana ¿hacer algún comentario y una pregunta? ah no parece que no listo entonces seguimos a la próxima o tienen alguna duda profe si no quisiera hacer el análisis un poquito como más más rápido o siempre se tiene que hacer digamos en este caso de la misma manera pues mira este es el análisis más rápido lo que pasa es que podemos hacer otros análisis un poco más rápidos pero puede conllevarnos a que cometamos un error en el proceso es mucho más fácil hacer algo un poquito demorado pero estemos 100% seguros de la respuesta porque otra forma de hacerlo rápido déjame yo pienso yo veo una forma rápida de hacerla nos están diciendo que se define el pH sanguíneo los adquidiones de hidrógeno y el principio de la Echatelier bueno si buscamos una forma fácil de hacerla cuando nos hablan del principio de la Echatelier entonces estamos buscando una molécula que genere la otra me parece que las tres ecuaciones pueden funcionar por principios de Echatelier yo creo que como dices Carlos cuando hablan del principio es como buscar que una genere a la otra y si nosotros vemos empezamos por la última la ecuación 3 me está generando Hs más pero proviene del HCO3 menos bueno será que alguna me produce esa miro la 2 resulta que el HCO3 menos es proveniente del H2CO3 vamos a ver si es que hay otra que me produce eso me voy a la 1 resulta que el H2CO3 es producida por el CO2 entonces como que ahí encuentro la molécula culpable de todas las reacciones que se vienen de ahí para abajo eso sería como lo más rápido pero todo es como lo mismo seguimos a la siguiente entonces listo bueno la siguiente pregunta nos dicen que el pH es una ¿qué dice ahí? es una medida de la concentración de protones imagino yones H más en una solución entre mayores la cantidad de protones menor es el pH de acuerdo con las ecuaciones anteriores el incremento de CO2 en la sangre ay esto es clásico esto es súper clásico eso es algo que yo vi mucho cuando estaba presentando el ICFES y era que las preguntas posteriores responden las preguntas anteriores entonces aquí nos están hablando de acuerdo con las ecuaciones anteriores el incremento de CO2 en la sangre y bueno si volvemos a la pregunta anterior ¿qué pasa con el incremento de CO2 en la sangre? ¿quién me responde? de acuerdo a lo que acabamos de ver en el anterior ni siquiera lean las preguntas ni siquiera lean las respuestas ¿qué pasa cuando incrementamos el CO2 en la sangre? aumenta la concentración de H+, correcto aumenta no presten muchísima atención y no se vayan a confundir con eso Katherine y Alan dicen que aumenta el pH aumenta el H+, y si aumenta el H+, disminuye el pH esa es una relación inversamente proporcional tengan mucho cuidado se crea así es bueno entonces si al incrementar el CO2 disminuye el pH y aumenta la concentración de H+, entonces ¿cuál es la respuesta correcta? la A sí es muy sencillo hagan esto eso yo lo hice muchas veces cuando yo no sabía cuando estaban presentando el IFES y no sabía cómo responder una pregunta yo leía la siguiente respuesta la siguiente pregunta y generalmente me respondía la pregunta anterior era súper gracioso entonces sí bueno si aumenta el CO2 en la sangre pues entonces aumenta la concentración de H2CO3 si incrementa la concentración de H2CO3 aumenta la concentración entonces de H+, si aumenta este pues aumenta este y luego aumenta este por lo tanto aumenta este entonces ¿qué pasó? pues que se generaron dos H+, a partir del incremento de CO2 ¿ya? ¿si? ¿alguna duda al respecto? exacto exacto Juliana ese es el mejor recorderiz de lo que acabamos de hacer bueno esta nos salió súper sencilla ¿y el CO3? ¿qué pasa con el CO3? ¿es lo mismo que CO2? no, no, no el CO3 es esta molécula perdón el CO3 es esta molécula y esto es el CO2 son muy diferentes ahora resulta que cuando estamos hablando del pH en este caso el CO3 menos es un subproducto de la concentración de H+, del incremento de la concentración de H+, entonces digamos que no afecta muchísimo el pues en el incremento de la concentración de H+, o el incremento de CO2 o sea obviamente si se incrementa el CO2 también incrementa la concentración de CO3 2 menos sin embargo esto no está relacionado con el pH por ahora porque kind of pero pero no en este examen no, no vamos a ver de esa manera entonces no importa incrementa la concentración de CO3 menos pero pues eso no afecta al pH muchas gracias Carlos los chicos de pronto tienen más dudas yo creo que nuestro tiempo se ha ido agotando ah sí ay no tristemente nos queda una claro si terminamos de ver la pregunta esta pregunta y las todas las dudas de los chicos por ahí les dejen información en el chat y sigamos listo entonces bueno esto es mucho más sencilla nos dicen que un tratamiento para disminuir la acidemia metabólica o acidez del plasma es el suministro al ion bicarbonato si si ya no Alfred si aumenta el CO2 aumenta el H más de acuerdo con las ecuaciones unidos el tratamiento de la acidemia metabólica consiste en aumentar la concentración de HCO3 menos en el equilibrio para entonces de acuerdo con las ecuaciones unidos entonces vamos a subrayar las ecuaciones unidos las ecuaciones unidos serían esta y esta de acuerdo con las ecuaciones unidos el tratamiento de la acidemia metabólica consiste en aumentar la concentración de HCO3 menos en el equilibrio para entonces bueno disminuir la concentración de CO2 y aumentar el pH B desplazar el equilibrio y aumentar el desplazar a la izquierda el equilibrio y aumentar el pH sin neutralizar la concentración de H+, D aumentar la concentración de H2 y disminuir el pH la B desplazar el equilibrio a la izquierda y aumentar el pH efectivamente esa es la respuesta esa es la respuesta correcta aquí hay varias respuestas que son correctas si incrementamos la concentración ah no no aquí no hay ninguna correcta si solamente dice que son muy parecidas parecieran que quedan con la respuesta pero tristemente no es así entonces ya les muestro dice disminuir la concentración de CO2 y aumentar el pH bueno si aumentamos si disminuimos la concentración de CO2 aumenta el pH pero eso no puede ocurrir no puede disminuir la concentración de CO2 porque si entonces nosotros tenemos que tenemos CO2 más H2 que produce H2CO3 y tenemos acá H2CO3 que produce HCO3 menos más H más y lo que yo hago es aumentar la concentración de H más la concentración perdón de HCO3 menos entonces el equilibrio está yéndose hacia la izquierda entonces todo está yendo hacia allá o sea que está aumentando la concentración de H2CO3 y si aumentamos la concentración de H2CO3 entonces lo que está haciendo es que se aumente la concentración de CO2 y eso está conllevando entonces a que se regule el pH aquí la cuestión es que el CO2 entonces empieza a ser eliminado por la respiración porque ya hay demasiado y como ya hay demasiado entonces el equilibrio está yéndose hacia la izquierda siempre hacia la izquierda si ustedes ven la línea esta línea de abajo es más grande que la pequeña entonces eso significa que el equilibrio está yéndose hacia la izquierda entonces esto es mala porque en realidad está aumentando el C2 aquí dice desplazar el equilibrio hacia la izquierda y aumentar el pH en efecto va a aumentar la concentración de H2CO3 menos el cual es una base y como base entonces va a neutralizar la cantidad de H más que hay en el ambiente generando H2CO3 y eso entonces va a neutralizar el medio la pregunta C nos dice neutralizar la concentración de H más y disminuir el pH lo cual es erróneo porque si neutralizamos la concentración de H más es porque estamos aumentando el pH entonces es incorrecto es una es una negación y la segunda dice aumentar la concentración de agua y disminuir el pH si aumentamos la concentración de agua y disminuimos el pH pues entonces no estamos haciendo nada porque lo que queremos es aumentar el pH ¿y por qué se desplaza hacia la izquierda? porque el principio de Le Chatelier nos habla que los elementos químicos obedecen como una especie de regla en donde siempre deben mantener una cantidad proporcional de sus elementos en en la reacción entonces creo que Juliana había estado comentándole no sé si en la clase de ustedes de equilibrio químico que el equilibrio químico es como si fuera un suyo entonces aquí hay dos personitas y salen el suyo pero resulta que esos son los productos y estos son los reactivos entonces se supone que en el equilibrio ellos dos van a estar justamente quietos pero entonces ¿qué pasa si yo aumento digamos el peso de este si yo aumento el peso de este entonces el sube y baja va a ir hacia arriba y entonces si yo aumento la concentración de este los reactivos van a incrementarse van a subir más es decir la concentración de ellos también va a aumentar porque se pierde el equilibrio están siendo empujados hacia el otro lado porque siempre debe haber una cantidad de uno y del otro y si aumenta más la del uno entonces para mantener el equilibrio genera más del otro ese es un efecto es como si tuvieras un balón inflado y un globo inflado y le colocas otro globo justo en la boquita y lo sueltas y entonces vas a ver que los dos empiezan a inflarse hasta que lleguen un punto en el que los dos van a tener el mismo volumen pero entonces en cualquier caso la cantidad de aire que había en un globo disminuye y la cantidad del globo de la izquierda aumenta entonces por eso es que nosotros decimos que si aumentamos la concentración de HCO3 menos también aumentamos la concentración de HCO3 de H2CO3 porque están incrementando los reactivos entonces si incrementan los reactivos entonces estamos diciendo que el equilibrio se está moviendo hacia la izquierda porque hacia la izquierda donde están los reactivos es como una serie de patrones lógicos ¿listo? ¿alguna otra pregunta? ¿alguien iba a hablar? ¿cómo aumento el pH? en en este caso la pregunta nos está diciendo que para aumentar el pH entonces recuerden que la acidemia aquí nos está diciendo la pregunta que es para disminuir la acidez metabólica o acidez aquí nos están diciendo que es disminuir la acidez si es disminuir la acidez es aumentar el pH entonces nos están diciendo que para aumentar el pH le agregamos bicarbonato y aumentamos el pH porque entonces se está generando más de CO2 y menos de H más la concentración la concentración de H más empieza a disminuir con eso aumenta el pH porque el H más disminuye ¿quedó claro? parece que alguna duda ¿alguna duda al respecto? Juliana vas a decir algo no me parece que muy entendido todo los chicos dicen que todo está claro de pronto un poquito para complementar si recuerdan la clase anterior con la profesora Fiorella ella les explicaba que al aumentar en este caso la concentración de HCO3 menos como estoy poniendo más de un producto el equilibrio intenta como consumir ese producto en este caso se estaría desplazando hacia la izquierda que es hacia los reactivos tal y como lo comentaba Carlos y para enlazar un poquito con lo de la clase de la profesora Fiorella anterior y en ese caso como se está desplazando como todo hacia la izquierda y hacia los reactivos estamos disminuyendo la concentración de Hs más estamos bajando la acidez y en ese caso el pH aumenta y esto Juliana dice que y esto que es y esto Juliana nos contextualizas y esto no aumenta el pH no lo que pasa es que aquí también está aumentando el CO2 pero al haber el ion bicarbonato en mayor proporción se está bloqueando esa vía es decir en este punto de acá en este punto de acá cuando incrementamos la concentración de ion bicarbonato entonces el CO2 ya no puede volver a convertirse en ácido carbónico porque hay tanto bicarbonato que se genera como una barrera que impide que se produzcan de nuevo el ácido carbónico y produzca la liberación del H más porque hay tanto que lo detiene entonces aumenta el CO2 pero eso no disminuye el pH simplemente lo aumenta porque la cantidad de bicarbonato que hay es demasiado alta pero si aumenta el pH que es lo que estamos buscando lo que estamos buscando es aumentar el pH porque el problema es que la persona tiene una acidez en el plasma es decir que tiene el pH bajo y entonces hacemos eso para aumentar el pH si quedó claro Juliana tu pregunta más o menos cuando dices que no y esto no aumenta el pH ¿a qué te referías? aquí porque dice disminución porque dice disminución pero es que disminución del pH es disminución de la acidez y recuerda que hay una que es inversamente proporcional si disminuye el H más que es la acidez aumenta el pH recuerda siempre eso pH alto significa bajo H más pH bajo significa alto H más pues están diciendo disminuir el H más es aumentar el pH ¿y cómo se disminuye el CO2 entonces? respirando el H más lo menos el H más y que ¿Segura, Juliana? No pareces convencida. ¿Segura, Juliana? La pregunta antes de esa... ¿Qué nos está diciendo el denunciado antes de la pregunta? Dicen que un tratamiento para disminuir la acidez metabólica, la acidez miometabólica o acidez del plasma, es el suministro de ion bicarbonato. Entiéndase por acidez, que ahí el pH está muy bajo. Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Algo para aumentar el pH. Por eso hablan que incrementar la concentración del ion bicarbonato aumenta el pH. Todas estas preguntas van encadenadas. En la anterior estamos hablando también que el aumento de CO2 producida acidez en la sangre. Y bueno, estamos diciendo que eso se llama acidez miometabólica. Juliana, ¿nos queda más tiempo? No, eso depende de si es un ácido o no. Por ejemplo, la sal está en un medio acuoso y no genera H+. Ser soluble en agua no implica acidez o basicidad. Perdón, te interrumpí, Juliana. ¿Quieres decir? No, que nos quedaba poco tiempo. De pronto, para la pregunta de Juliana, si de pronto puedo aportar en algo. Sí, por favor. Mira, Juliana, por ejemplo, si lees la última, el último párrafo de la pregunta, dice, de acuerdo con las ecuaciones 1 y 2, entonces nos fijamos solo en esas dos. El tratamiento de la acidemia metabólica consiste en aumentar la concentración de HCO3- en el equilibrio para. Entonces, tú ves de esas dos ecuaciones, ¿cuál tiene HCO3-? Es la número 2. Y te dice que le estás aumentando esa concentración. Si tú aumentas esa concentración de HCO3-, ¿qué pasará en el equilibrio? Como le estoy poniendo más de productos, se me va a desplazar hacia los reactivos. O sea, se me va a desplazar hacia la izquierda. Entonces, tú puedes ver que la pregunta B dice, desplazar a la izquierda el equilibrio. Eso está súper bien. Vamos bien. Y dice, y aumentar el pH. ¿Ya? Y efectivamente, si yo me devuelvo en esas reacciones, voy a disminuir las ideas y el pH me estaría incrementando. No sé si de pronto así lo puedas ver un poquito más claro. Sí. Sería entonces ver, identificar las reacciones, identificar que me están diciendo que estoy aumentando la concentración de HCO3. Y entonces digo, ah, bueno, si aumento, ¿qué le pasa a este equilibrio? Ah, bueno, según la aprendida, yo sé que se me va hacia los reactivos. Ya, ahí se me fue hacia los reactivos, es decir, hacia la izquierda. O sea, que eso es una consecuencia. Y eso yo lo encuentro de una en las opciones, desplazar a la izquierda el equilibrio. Y si continúo leyendo la opción, dice aumentar el pH. Yo sé que es verdadera, entonces me quedo con esa. Qué bueno, ya ahí pudimos desenredarnos. Perfecto. Entonces, vamos a la última, que la última es muy sencilla. Dice, es un largo enunciado. Nos dice que de acuerdo con Arrinius, un ácido es un compuesto que en solución acuosa libera H+. Además, se estableció que mientras un ácido fuerte se disocia completamente, el ácido débil se disocia parcialmente. Para la disociación de un ácido débil se establece la constante disociación indicada como K sub A. Entonces, HA es un ácido débil que produce un H, que por cierto, eso está mal hecho porque esto es un H+, no es un H. Y genera un A-, y genera un A-, entonces genera que el caso A es un H+, por las concentraciones de A-, sobre la concentración de HA. Bueno, la pregunta entonces nos dice que en un Erlenmeyer, tenemos un Erlenmeyer, y en ese Erlenmeyer tenemos un ácido fuerte, que es el HONO3, que tiene una concentración de 0.5 molar a 25 grados centígrados. Entonces nos dice que en relación con las especies en solución acuosa, es válido afirmar que, entonces esto lo agregamos en agua. En Erlenmeyer. Mis dibujos son horribles, pero no importa. Entonces, este es el agua, y entonces lo agregamos allí. Entonces nos dicen, ¿cuál es la concentración, entonces, que nosotros tenemos? ¿Cuál creen que es la solución correcta a esta pregunta? ¿Cuál es la solución correcta a esta pregunta? Esta pregunta es más de comprensión de lectura que realmente de química. ¿Alguien que quiera dar una opción? Así sea la SA, no importa. La analizamos. La A. Felipe dice que la B. Michael Lann. Michelle. La A. La respuesta es muy simple. Miren lo que dice el enunciado. Nos dice el enunciado que un ácido fuerte se disocia completamente. Es decir, que si se disocia completamente es que el HNO3 pasa a ser H más más NO3 menos. Eso es una disociación eso es una disociación completa. En cambio, que el ácido débil, bla, 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 bla. Nos dicen entonces que en un Erlenmeyer se tiene un H, se tiene HNO3 que es ácido nítrico y este es un ácido fuerte. Por lo tanto, si es un ácido fuerte el H, el HNO3 se va a dividir como un H más y un NO3. La concentración de este es 0.5. Si entonces yo lo separo en sus concentraciones, en sus concentraciones reales, ¿cuánta habrá de H más? Habrá exactamente la concentración que tenía el ácido inicial, es decir, que habrá 0.5 y que habrá 0.5 de NO3. Y ya. La pregunta buscaba confundirlos dándoles valores de ácidos débiles, pero como esto es un ácido fuerte, su disolución es totalmente completa, entonces no hay necesidad de utilizar ecuaciones, simplemente forman H más y NO3 menos. Entonces, la respuesta correcta es la A. Aquí, si me permite, Carlos, recordar que cuando son ácidos fuertes no es un equilibrio químico, el equilibrio químico es cuando son ácidos débiles, recuerden que según la clase, los equilibrios, en los equilibrios tengo presente concentración de productos y de reactivos, ¿ya? Pero en este caso no se establece un equilibrio, sino que todo el HNO3 se me convierte en H más y en NO3 y por eso Carlos hizo la flecha de la reacción en un solo sentido, los equilibrios tienen flechas en dobles sentidos. Exactamente. Ahora, ¿qué pasaría si por ejemplo, imagino que la mayoría tendrá esa duda, es ¿qué pasaría si no les dijeran que el ácido nítrico es un ácido fuerte? ¿Cómo sabrían reconocer cuando un ácido fuerte es un ácido fuerte o cuando un ácido es un ácido débil? Pero resulta que es bastante simple porque es decir que los ácidos fuertes de la concentración no cambian así se disocien. Exactamente. La concentración no cambia así se disocien. La concentración va a ser la misma. De hecho, la concentración de H más es la concentración del ácido. ¿Qué pasaría si no les dijeran es exactamente la misma? Uno puede llegar y hacer este tipo de ecuación que la concentración no hay. Que la concentración de HNO3 es exactamente igual a la concentración de H menos. Para un ácido fuerte. Profe, y una pregunta. ¿Por qué la B no? Si la B también tiene 0,5 M en todas? Porque tiene HNO3. ¿Sí ves? Supone que ya no queda HNO3. O sea, esta reacción va a ser tengo NHNO3 que se disocia en H más más NO3. Después de que la reacción ha finalizado, de esto ya no queda nada. y solamente queda H más y NO3. Porque se disolvió por completo. Se disoció por completo. Entonces, por eso esa pregunta falla. Porque está diciendo que en realidad estás creando materia. O sea, hay más, hay la misma cantidad de HNO3 que la cantidad de HNO3 más y la cantidad de NO3 más. Lo cual no es cierto. es como busco un ejemplo. Ejemplo sencillo con esto. ¿Me ayudas, Juliana? ¿Me acuerdo un ejemplo? Claro. ¿Un ejemplo de qué? Un ejemplo de la disociación completa de un ácido fuerte. Ah, bueno. El ácido cotidiano. ¿Cotidiano? Ah, complicado. Y lo que de pronto puedo comentarles, recordarles que aquí no hay equilibrio químico. Todo el reactivo se agota completamente. La reacción se lleva a cabo completa, completa, completamente y todo el reactivo queda en cero. Se agotó. Y ahí la respuesta B es como si tuviera a un 0.5 molar de mi reactivo de HNO3. Entonces, ahí la podría descartar porque es un ácido fuerte. No me va a hacer un equilibrio químico. Al final de la reacción voy a tener cero del reactivo. Y un ejemplo con ti. Un ácido fuerte. ¿Puedo agregar algo, Juliana? Claro, dime. Adelante. Qué pena que están por acá un montón de gente con motosierros. Pero bueno, digamos que este es el inicio de la reacción, ¿cierto? Entonces, en el inicio de la reacción yo tengo 0.5 molars de ácido nítrico y tengo cero de H+, y de NO3 porque estamos justamente antes de que yo agregue el HNO3 al agua. Yo agregue el HNO3 al agua. Entonces, mi concentración empieza a cambiar. Entonces, ya no es 0.5 sino que digamos es 0.3 y entonces tengo 0.1 y 0.2 de este y 0.2 de este. Luego, se sigue disociando y entonces ya deja de ser 0.3 y se convierte a ser 0.1 y entonces ya hay 0.4 y 0.4 de este hasta que finalmente se disuelve por completo y ya hay 0 de este y ya hay 0.5 de estos dos. Ahí aprovecho para responder a Karen que decía es decir que en los ácidos fuertes la concentración no cambia así se disocian la forma como más adecuada de responderlo no es que no cambien sino que como se acaba completamente el reactivo todo lo que yo tenía inicialmente en reactivo todo, todo se me convierte en productos entonces por eso tú ves que el valor numérico va a ser el mismo pero es porque todo el valor numérico que tenía de reactivos me llegó a 0 y ese mismo valor entonces se me produjo en productos por eso tú ves que el numerito no cambia no sé si alguna duda Carlos quieres adicionar algo más explicarnos alguna duda con los chicos de pronto la duda que pueden tener es cómo cómo reconocer entre un ácido fuerte y un ácido débil y pues la cuestión es muy sencilla porque en realidad pues los ácidos débiles son prácticamente todos y solamente hay muy pocos ácidos fuertes entonces todos los que no sean este grupito pues son ácidos débiles es decir la cantidad de ácidos fuertes que hay en química es muy limitado entonces todo lo que sea diferente a estos es un ácido débil exactamente y además no creo que no es aprendérselo sino que seguramente el ICFES en la prueba les va a indicar si le están hablando de un ácido fuerte o le están hablando de un ácido débil eso muy cierto pregunto no sé si tienen alguna duda porque aquí por ejemplo hay un dibujito de un ácido fuerte por ejemplo en este caso es el HCL con agua y cuando agregas el HCL en agua se divide completamente en H más y en CL menos si ves que ya no están juntos están separados en cambio un ácido débil como por ejemplo el ácido fluorídrico hay H más hay ¿dónde están? hay F menos pero también hay HF o sea están todas las especies en solución es decir aquí hay HF aquí hay agua aquí hay H más y aquí hay F menos en cambio acá simplemente hay H más CL menos y agua esa es la diferencia entre un ácido fuerte y un ácido débil es lo que Julián ha estado diciendo que se disocian por completo muchas gracias y muchas gracias Carlos súper claro con el gusto Juliana Laura pregunta si el drive de química ya está esa información la estoy confirmando no lo tengo claro pero por favor muy pendientes de las redes del Instagram sobre todo Facebook ahí se publicarán los links del drive de química también en el link de WhatsApp perdón de Telegram que les envié en el chat por favor se pueden vincular y por ahí también se les están se les estarán compartiendo los links de los drives cuando estén listos bien no sé si tienen alguna otra consulta si no yo creo que podemos ir terminando muchísimas gracias Carlos por la placer gracias gracias